Una denuncia muy seria. ¿Está en el aire ya, Argeni? Está ahí, doctor. Sí, sí, estoy en el... ¿Con quién conversamos? El pastor Freddy de Villa Altagracia. Pastor, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Nos informan que el coronel que tenía parado el vandalismo, el coronel Mariñe de allí, que tenía parado el vandalismo y las invasiones, lo trasladan hoy de Villa Altagracia. Explíquenos eso. Hoy lo van a trasladar. Desde el día de los incidentes se rumoró eso allá en Villa Altagracia. Usted sabe que hay un poder oscuro en Villa Altagracia que se beneficia de la miseria y la pobreza que reina en ese municipio, que lamentablemente pertenece a San Cristóbal. Entonces, el coronel de allá, Mariñe, el coronel Mariñe, también es abogado, ya él está esperando el sustituto que llegue. Los alandes desde el Palacio de la Policía para que se presente allá lo más pronto posible. Ya él está esperando que llegue el sustituto para acudir. Pastor, toda la gente de la comunidad que ha luchado y que cree en la decencia y que ha luchado para preservar esa tierra, ¿es un estímulo para que el tigreaje y el vandalismo sigan y los invasores? Bueno, a ellos le va a dar un estímulo para ellos seguir invadiendo, depredando lo que es los arroyones, los manovilleros. El puerto, señor Nieves, doctor, el puerto también ha sido deforestado, están tumbando todos los árboles, están sacando tosca, están acabando con el puerto también. Todo lo que es Villa Altagracia, los ríos, están sacando toda la arena, pero eso es en complicidad con las mismas autoridades que tiene el gobierno allí en Villa Altagracia, que solamente tienen el nombre de autoridad, pero para usar la inconveniencia de ellos. Yo además de ser pastor, yo soy abogado también, y estamos juntos en un grupo de instituciones luchando. Pero a nosotros esto es lo que nos va a dar más fuerza y más ánimo, porque hay una indignación en el pueblo. El pueblo está totalmente indignado. Ya nosotros emprendemos una serie de luchas, porque no vamos a permitir, no lo vamos a permitir, que ellos sigan dañando, no solamente el futuro de Villa Altagracia, sino del país completo. Porque algo que tiene que saber el gobierno es que el agueducto que cae en Mano Guayabo procede de Río Jaina, procede de todos esos ríos. Entonces, al destruir toda esa zona, están destruyendo también, y están permitiendo que no llegue agua a la capital, porque se van a seguir secando los ríos todos allá en Villa Altagracia. Mire, hable con toda la gente y las organizaciones, encuentren con nuestro respaldo. Eso es un bandidaje político que lo encabeza el alcalde de allá, junto con el IAD, el Instituto Agrario Dominicano, otro bandidaje. Cuenten con el respaldo de nosotros. Ahora que usted menciona el Instituto Agrario, ellos están moviéndose a través de esa institución para que le den asentamiento en esos lugares. Eso es algo terrible lo que está pasando en Villa Altagracia. No sé, el gobierno se ha hecho ciego, sordo y mudo. No quiere, no sé qué poder tan grande. Increíble, pero una cosa que es un absurdo. Ahí lo único que procede es la reforestación y la cubierta boscosa. Ahí no hay vocación para otro asunto. Es una barbaridad, ni para asientos humanos, ni para agricultura, ni nada de eso. Hoy se va a reunir a las 5 el Comité de Defensa y Medio Ambiente, porque la gente va a luchar allá. El gobierno es responsable de todo lo que pase ahí. Y el bandidaje político que encabeza el alcalde. Y nosotros responsabilizamos directamente al Ministro de Medio Ambiente, porque él nos recibió a nosotros allá, y él se mostró muy indignado, como que no sabía nada. Ese es el primer charlatán, perdóneme que le interrumpa, pero ese es el primer irresponsable y violador de la ley. Pastor, le agradecemos que usted tenga esa preocupación, usted y su feligresa, su iglesia. Gracias. En verdad le agradecemos a ustedes por hacerse eco de esta noticia, ya que es la única forma que el país puede enterarse, porque el gobierno mantiene un silencio, un silencio como, no sé, como algo misterioso. Y no sé lo que va a pasar, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahorita tenemos una reunión bastante grande con todas las instituciones, unas 30, casi 40 instituciones que nos estaremos reuniendo. Para seguir luchando, para seguir luchando. Muchas gracias, Pastor. Gracias y seguiremos conversando con ustedes. Esperamos que sigan firmes. Está bien, gracias. Bendiciones para ustedes. Sí, igual. Argeni.